El Venenoso El Venenoso El Venenoso El Venenoso El Venenoso El Venenoso La tarde se fue, la silla en el balcón Y esa por soledad Y esa por soledad Y me puso a escribir esta triste canción Que el viento llevará Para ti con amor El Venenoso 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 Por tu amor El tiempo Y mi licencia Que la quiero Mucho más Yeah, yeah El tutorial de su fotografía Nací para amarla